...también a cargo de la Escuela Militar de Montaña, chocolate caliente, chocolate taza, chocolate caliente quema. Después, ¿qué más va a haber? Ah, el cierre del Encuentro Nacional de Escultores en Madera. A las 19, tambor y flores, percusión y danza, artistas barilochenses. A las 20, ricustic, rock, artistas de Bariloche, a las 21, hotline, hip hop, funk de aquí de Bariloche, a las 22, la familia del Show Nacional, y a las 23, juegos artificiales, increíbles los juegos artificiales. Y anoche hubo una sorpresa, se pintó el Centro Cívico y demás. Vamos a ver qué pasa hoy. Y tenemos cumpleaños también en la Plaza del Centro.